Apasionados Apasionados Todos lo hemos sido Sientes que algo se enciende Y el sentimiento se desborda Si la razón nos quiere detener La pasión nos vuelve imparables Atrevidos Héroes Inmortales En Samsung creemos que podemos mover a unos pocos O miles Pero de algo estamos seguros Nos vamos a esforzar Vamos a gritar A triunfar Apasionados Tu eres uno de nosotros Y hay quienes van a darlo todo Para recordarte a ti Y a 30 millones de peruanos Lo que se siente Samsung Apasionados Por la pasión Auspiciador de Hado Apoyando al deportista peruano Apoyando al deportista peruano Apoyando al deportista Apoyando al deportista peruano Supremo Gracias.